Hey, quiero decirte algo Cuando era pequeño siempre quise ser un héroe de esos Que salían en los juegos, que leían el recreo Que me vi cara a un bichito con toda su radiatividad Luego diseñar un traje acorde a mi nueva identidad Secreta, ahora que soy grande ya no tengo edad para el TV Aunque sigo disfrutando sus historias sin complejos Hoy me he dado cuenta que hay superpoderes y proyectos que jamás Salen en los comics porque forman parte de la realidad Porque los héroes de verdad Tienen capa pa' volar Tienen tres hijos y un camión Y una hipoteca que pagar Los héroes de verdad Siempre dispuestos a ayudar Con gestos que la manita Parece a veces olvidar Pequeños besos Y al final El mundo salvarán Oh yeah Carlos tiene un viejo taxi dando vueltas por el centro Laura es maestra de tesoros y les cuenta cuánto Tony y Cory dan comidas a los niños de un viejo hospital Y todos ellos cada día Y todos ellos cada día tienen aventuras Y todos ellos cada día tienen aventuras que jamás Parece a veces olvidar Pequeños besos Y al final El mundo salvarán Vivimos una guerra en la que pocos se han querido meter Por culpa de unos locos Porque el mal gobierno no lo debe hacer Y no es igual No da igual Porque los héroes de verdad No tienen capa pa' volar Tienen tres hijos y un camión Y una hipoteca que pagar Los héroes de verdad Siempre dispuestos a ayudar Con gestos que la manita Parece a veces olvidar Pequeños gestos Que el mundo salvarán Que el mundo salvarán ¡Gracias!